Bueno, entonces venimos llegando ya a Xela Después de un par de horas más ¿Dónde estábamos comiendo? Gracias a Dios venimos con bien Lo único que no me recordaba dónde era ¿No te acordabas? No, por venir durmiendo Venía durmiendo, pero ya venimos Entonces, miren amigo, esto es Xela Bueno, esta es la entrada de Xela Si alguien, si alguien era de Xela Y como se llama Y cuando se fue para los Estados Unidos Era diferente, miren, todo esto está bien cambiado Ya está, ya pura ciudad, ya ve Yo tengo ratones de venir aquí Yo también Ahorita hay doble carril Más fluido Más fluido Entonces aquí no conocemos mucho Pero Llegamos 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 Sí, porque el otro extravío era saber para dónde Saber para dónde ir Y el otro extravío Está hablando para Salcaja Pero Salcaja Llega uno a la Interamericana Y eso no llega uno a esta Chimantinango O para la capital También También Me importó Se ve bien El paisaje Ahí está la entrada de Xela La entrada Sí Ajá Es un león Un leóncito Ajá La entrada Ahí está la marimba, mira Ah, sí, ahí está la marimba Ajá Ah, ahí está la marimba Qué bonito Esa es la rotonda Yo si no hubiera venido aquí, amor Esa es la rotonda Ajá Más para allá de donde Para allá va Ajá Al centro Que bonito Ajá Mira mamá Mira hija Te gusta Ajá Te aprecio Me gusta la vida Que bonita No me gusta 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 Sí Sí No me gusta Vamos a continuar un ratito Porque vamos a ver el Waze ahí Bueno Aquí es el Aquí es el centro de Xela Ahí está Mira mamá Este es Xela, ¿ves? mire cómo está todo cambiado esto ya parece como la antigua o algo así mirada agarrar y vemos la valla y voy a buscarlo ya todo esto es bien diferente a como cuando yo viene no estaba así no ya ya va tomando no me da miedo no me da miedo la cosa está muy bonito vean ahí está todo muy muy céntrico ahora verdad si hay más también hay más como se llama y hay más comercio comercio es un viaje muy muy bonito la verdad me gusta porque yo no había venido aquí Miguel no yo no la verdad que yo no había venido estoy muy contenta de experimentar ahí después vamos a llegamos al parque llegamos al parque llegamos al parque llegamos al parque es el parque es el parque hay un banco es el parque es el parque por ahí vamos a ver ahorita que bonito que se puede ver ya está aquí en el parque ya está aquí en el parque ya está en las casitas ya pura antigua pura antigua ma si 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 mira un poquito de como es así y después vamos a venir aquí caminando vamos a venir al parque y aquí caminando y huevos huevos hace medio de todo un poco y el clima sabroso está saluditos ahí y mira es de Ana muchos ositos Esos disfrazan bien el lindo Lindo Siga tío Vamos bien, vamos bien No, no se gusta a ti Mira, pero es pura ciudad Sí, muy bonito Me gusta, la verdad Pausa un ratito ahí No te da miedo No me da miedo Viene un gigante Mira cómo se gana la vida aquí Aquí no puedo bajar el video Ya no va a tocar Mira, nena Mira ese hombre grande Mira, viste Ya salió otro No, yo le decía a Eli Que esto parece pura la capital Yachela Igual Mira, todo bien cambiado Antes, antes no estaba así amor No, no estaba así Bueno, igual no vine Mira, esto quedó aquí Yo cuando vine Muy diferente Muy diferente ¿Hace cuántos años? Ah, yo creo Mira, aquí está mi abuelita Aquí está mi abuelita Yo estuve aquí dos años Casi cuando era pequeño Y todo esto Era puro desierto Sí, ya estaba todo casi normal No estaba todo así No Yo vine cuando tenías 7 años Interplaza Ahí de Aisho Todo eso Todo eso Es un recuerdo inolvidable De Miguel Es como Miguel está Condominio Condominio Ya y también Miguel está asombrado De hace cuántos años Que no había venido a Sheila Sí, quiero más tarde Ir a ver a mi abuelita Vamos a ver si ella Se la puedo sacar el video No, yo quisiera también Que saliera el video Para que todos conozcan a mi abuelita Tu abuelita Tengo años De no ver a mi abuelita también ¿Qué va a decir? Lamentablemente Mi abuelita pues ya falleció Fue hoy un par de años también No pude venir Por eso de la pandemia Entonces Fue a ver ¿Puedes venir a ver? Pero Aquí estamos Fue algo pues muy triste Para mí porque pues Prácticamente ellos me cuidaron De pequeño De pequeñito Sí, siempre la ruta Sí, siempre la ruta Y pues ahorita que yo voy a venir Vi una sorpresa Yo no le dije a mi mamá A nadie le dije que iba a venir A nadie Definitivamente es una sorpresa Espero que ustedes también Se sorprendan Ahora nos venimos en carro Y como nos vamos a regresar Sepa Ahí de mochilero Por eso sí que es un pide Yo que Quiero no venir a mochilero Porque ya Nos vamos a regresar ahí A puro jalón Jalón de oreja Lo importante es que llegamos Bueno entonces llegamos a Shela A la esperanza se llama acá Yo buscando a la esperanza Como le digo Llega a la esperanza Y yo voy a ir preguntando Doña Esperanza ¿Dónde está Doña Esperanza? Se aprovecha la esperanza Ah si pues Ahí está Ahí está el tío también Está ahí frito Está fresco No hay ni mucho frío Ni mucho Pero a la tarde Digo que así Ya Se pone helado Ah A la tarde sí Digo que se pone helado Ajá Un cafecito Con mechita Y un panito Para Checa Bueno entonces Bueno A pues tío Que le vaya bien Gracias tío Del paseo Del paseo Siempre con cuidado Ahí me ha dado cuando llega Bueno A pues Bueno Se va Másquimóvil Y nos quedamos perdidos en Shela Adiós Másquimóvil El Másquimóvil Conoció Guate Conoció Shela Anda con nosotros Anda a todo el terreno todo terreno si va adiós adiós mira mamá se fue el carro Adri Adri se fue el carro y ahora y ahora que vamos a hacer que vamos a hacer vamos a sacar nada vamos a caminar a llegar entonces vamos a a esperar como estamos acá entonces bien bonito todo eso mira toda la montaña otro día más tardecito vamos a ir a buscar a ver se fue al machuimóvil saber hasta cuando volveremos al jabalí no lo sabemos y en eso nos quedamos aquí viviendo ah 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 sí ahí es su ahí es su su molido amarillo 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 así era mi abuelita antes sí ay mi abuelita nos hacía como se llama como se llama de este de trigo de trigo tortita con leche y por por chuchón siempre me daba malestar me daba cagazón pero todo y yo le daba porque era una tortilla y un poquito de leche para nosotros que el día ponía cinco y nosotros nos comía patojo se comía nosotros una vez con mi hermano con el gordo hizo mi abuelita como se llama calde res pero como nosotros con mi hermano le volaba nos dio un poquito bueno patojo ya más tarde cuando vio nosotros vale dale dale cuando no le dejamos caldo al abuelito y el abuelito y el abuelito enojado y nosotros salimos corridos y con los pedazos de carne y iba a comer atrás de esperándonos gordo pues comelón Arturo ah si bien Arturo bueno entonces nos vamos a ver en otro video y pues a ver que nos depara el destino aquí después adiós 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 aquí más de la ver aquí va la abuelita nos vemos entonces ¡Gracias!